SER PODCAST No quiere hacer público, pero en el que, por lo que hemos sabido, se propone cooperar con Rusia para una desescalada. Eso sí, acaba de comparecer el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken. Insiste en que están preparados para responder a cualquier acción de Rusia. Nos vamos a ir en directo a Estados Unidos. Estaremos también en Francia, donde siguen reunidos el llamado Cuarteto de Normandía, que junta a Francia, Alemania, Ucrania y Rusia. Ya ocho horas llevan reunidos, así que la vía diplomática, eso parece, al menos sigue viva. Y lo que sigue viva también es la negociación del gobierno con los socios de investidura para sacar adelante la reforma laboral. Esta noche va a estar aquí, en hora 25, a partir de las 9 y media, 8 y media en Canarias, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha ido a Barcelona a reunirse con los sindicatos como una forma de presionar a Esquerra, para que permita la convalidación del decreto la semana que viene. Ahora vamos con todo, pero antes, Jordi Carbo, el tiempo, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana la situación será parecida a la de hoy. Nubes abundantes en Andalucía, sur de Extremadura, también de Castilla-La Mancha y Murcia, con chubascos, especialmente en la parte más oriental de Andalucía, con una cota de nieve a partir de 1.500 metros, también en el estrecho con viento de levante fuerte. En Canarias, nubes abundantes, con momentos de chubascos, especialmente en las islas más montañosas. Y en la mayor parte de la península, también en Baleares, de nuevo va a hacer sol, la próxima noche y mañana, primeras horas, ambiente frío, temperaturas mínimas parecidas a las últimas jornadas. En cambio, mañana, durante la tarde, donde haga sol, ambiente muy agradable. Hay media hora, 25 deportes, hoy con unas muy controvertidas palabras del presidente de la FIFA, palabras que la FIFA ha tenido que salir a aclarar. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, declaraba ante el Consejo de Europa un informe sobre los cambios que quiere la FIFA en el fútbol, que tiene que ser en la dirección de mejorar la situación de las personas en todo el mundo, pero en su discurso Infantino ha utilizado la imagen de la inmigración africana a través del Mediterráneo con la terrible cifra de muertos que hay todos los años. Rápidamente se han conectado esas palabras con la defensa del proyecto del Mundial cada dos años. El titular que ha salido es Infantino justifica el Mundial cada dos años para evitar la muerte de miles de africanos en la inmigración. El titular, como ha explicado después de la FIFA, se ha sacado de contexto. No era un titular afortunado, pero la imagen utilizada por Infantino seguramente tampoco lo era. Y una del mercado de fichajes, que te digo, acaba de producirse ahora mismo. Daniel Wasch ya es oficial, traspasado del Valencia al Atlético de Madrid. Gracias Gallego, te escuchamos ahí media. Empieza ahora 25. Y empieza con el documento que le ha enviado Estados Unidos a Rusia, rechazando por escrito la pretensión del Kremlin de que la OTAN se comprometiera a no integrar nunca a países de lo que Rusia considera su zona de influencia, entre otros a Ucrania. Estados Unidos dice que no se va a comprometer a eso. En Washington está Víctor Sancho. Buenas tardes. Buenas tardes. Blinken ha explicado que el documento entregado a Rusia es básicamente una reiteración de todo lo que Estados Unidos ha dicho últimamente, estableciendo claramente sus preocupaciones y compromisos en el asunto, como la más que conocida negativa al bloqueo de una hipotética entrada de Ucrania en la OTAN. Para Washington, su propuesta plantea un camino diplomático serio que incluye las dos ideas ya presentadas con anterioridad para mejorar la seguridad colectiva. Reciprocidad en el asunto de control de armas, incluyendo una revisión del acuerdo de reducción de armas nucleares y transparencia sobre ejercicios militares en Europa, elementos que considera positivos y que esperan que tengan buena aceptación en el Kremlin. En resumen, nada que no se supiera antes o que no se hubiera dicho en foro público. Lo que Blinken ha querido dejar claro es que el documento ha sido consensuado con los aliados europeos, así como con Ucrania, y que ellos no tienen ninguna intención de difundirlo públicamente. Esperan que Moscú haga lo propio para así mantener en la confidencialidad la negociación y dar más opciones al éxito. Por lo tanto, Estados Unidos rechaza por escrito la principal demanda de Rusia, que es que la OTAN limite su expansión. Y las próximas horas van a ser determinantes para saber qué respuesta le da Rusia a este no claro y por escrito que le ha trasladado Estados Unidos, parece que en nombre de la OTAN. En ese sentido, está compareciendo ahora mismo el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, en Bruselas. ¿Con qué mensaje? Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues mensaje muy parecido, quizás algo más detallista. No somos ingenuos, acaba de decir. Si hay que ser contundentes, habrá un despliegue militar dentro de las fronteras europeas de 5.000 soldados aliados coordinados por Francia, más los 8.500 que los Estados Unidos integrarán a la operación de la Alianza Atlántica. Pero el documento de la OTAN propone una negociación organizada en varias mesas distintas, detalladas para estudiar los riesgos desde el nuclear hasta el de los misiles de larga y corta distancia dentro del marco del Consejo OTAN-Rusia, que preside el propio secretario general de la OTAN. Escuchamos los problemas de Rusia. Hay que ir más lejos en la negociación. Pensamos que la respuesta escrita ayudará a avanzar, aunque es verdad que toda la respuesta coincide con lo que ya se ha expresado en las reuniones previas sobre Ucrania y Georgia. La OTAN mantiene su postura. Seguirá trabajando para que estos países se adapten al armamiento de la Alianza Atlántica, pero eludiendo decir que serán miembros. Y como han hecho los Estados Unidos, ya veis resumido muy bien, lo que insisten es que la política es de puertas abiertas y que ellos respetan el derecho de cualquier Estado internacional a poder elegir con quién mantiene alianzas sobre seguridad y si quiere cambiarlas. Sobre la crisis de Ucrania le han preguntado hoy al presidente Pedro Sánchez, que ha insistido en que los países europeos y de la OTAN están unidos en la respuesta a Rusia. Respuesta que, según Sánchez, pasa por esto. Los mecanismos, las vías que estamos poniendo en marcha entre todos desde esa perspectiva de unidad son la disuasión, que es importante, es decir, trasladar a Rusia que en el caso de que se produjera una eventual intervención militar va a tener unas consecuencias masivas, gravísimas, para su economía en términos de sanción por parte de la Unión Europea. Palabras del presidente del gobierno tras reunirse con la primera ministra de Finlandia y tras hablar durante más o menos media hora con el líder de la oposición aquí en España. El PP llevaba días pidiendo que Sánchez llamara a Casado para informarle de la crisis en Ucrania, pero esa llamada no se producía y ha terminado siendo Casado quien ha levantado el teléfono para hablar con el presidente del gobierno. Ima Carretero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Después del debate de anoche en el Congreso, los populares han querido alejar la impresión de que el Partido Popular también va al choque con el gobierno en la crisis de Ucrania. Pablo Casado ha reiterado al presidente del gobierno su apoyo para ejercer todas las obligaciones en el marco de la OTAN y le ha pedido que comparezca en el Congreso. Según el portavoz popular Martínez Almeida, ofrece un diálogo sincero y fluido. Entonces es Pedro Sánchez el que se tiene que plantear qué le puede ofrecer a los españoles y si está en condiciones de decirle a los españoles que él quiere entablar un diálogo sincero y fluido con el principal partido de la oposición. La llamada se ha producido en plena ofensiva del PP en Bruselas contra la gestión de los fondos europeos, así que Pedro Sánchez... Lógicamente he trasladado que después de las respuestas que se han dado por parte de la Comisión Europea a los fondos europeos cese y rectifique su posición. Según el presidente, a España también le perjudica que el Partido Popular deteriore su imagen en Europa y ha pedido a Pablo Casado que facilite con una abstención la convalidación de la reforma laboral. Sobre la reforma laboral y cómo piensa el gobierno convalidarla en el Congreso, le vamos a preguntar en una hora, en algo más de una hora, a la vicepresidenta Díaz, aquí en hora 25. Díaz está en Barcelona, donde se ha reunido con los sindicatos, con UGT y comisiones, que son allí en Cataluña la gran base laboral que tiene Esquerra Republicana. A diferencia de Euskadi, en Cataluña no tienen gran fuerza los sindicatos nacionalistas, por eso es tan importante como mensaje a Esquerra la foto hoy de Díaz con UGT y comisiones en Cataluña. Es su gente, la gente de Esquerra está ahí, está en comisiones y en UGT. Además, la vicepresidenta ha anunciado una reunión dentro de 10 días con los sindicatos y con la patronal para tratar ya la subida del salario mínimo este año. Radio Barcelona, Núria Pulladas. Concretamente reunirán los agentes sociales el 7 de febrero para subir el salario mínimo en torno a los 1.000 euros. Lo ha anunciado desde la sede de la UGT en Cataluña por la mañana. Por la tarde ha estado en comisiones obreras, ruta sindical con un solo objetivo, defender la reforma laboral. Los líderes sindicales han pedido el apoyo explícito del bloque de la investidura para aprobar la norma con los partidos de la izquierda, pero Esquerra Republicana sigue en el no. Esta tarde la secretaria general, Marta Rovira, vía Twitter, acusaba al Gobierno de no moverse lo suficiente y de querer desaprovechar justamente la mayoría de izquierdas en el Congreso. La ministra de Trabajo insiste en que saldrá adelante. Va a salir, estoy convencida. Nadie podría explicar ni decirle a los trabajadores y las trabajadoras en Cataluña, en Galicia, en Valencia, en Euskadi, en Extremadura, en Castilla y la Mancha, que una norma que se va a aplicar ya y que va a suponer una mejora, por ejemplo, retributiva, como hemos dicho, pues que no se le va a aplicar. Díaz también ha negado que aprobar esta ley sirva para afianzar su proyecto político. La ministra seguirá su agenda mañana en Cataluña, en la planta de Seat, en Martorell, y por ahora no está previsto ningún encuentro con los republicanos. En vísperas de que el viernes comience la campaña electoral en Castilla y León, hoy se ha publicado el barómetro del CIS de cara a esas elecciones. Es una encuesta que pronostica casi un empate técnico entre PSOE y PP. Incluso en sus horquillas más altas, PP y Vox, incluso aunque los dos partidos llegaran al punto más alto de sus horquillas, PP y Vox no alcanzarían solos la mayoría absoluta. Necesitarían sumar también a lo que queda de Ciudadanos. Isabel Villar, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Según esta encuesta, el PSOE sacará un 30,8% de los votos en las elecciones y el PP de Mañueco solo un punto menos. Ciudadanos, socio del Partido Popular hasta la convocatoria de las elecciones, conseguiría el 8% de los votos. La encuesta le da entre dos y cinco procuradores. Un resultado muy alejado de las últimas elecciones cuando sacó 12. Sí mejoraría resultados Vox, que se dispararía como tercera fuerza política. Ahora mismo solo tiene un procurador. Sacaría entre cuatro y ocho. Y también crece, según el CIS, Unidas Podemos, que ahora mismo tiene dos representantes y obtendría entre tres y cinco asientos. Un resultado, por cierto, que Pablo Iglesias conocía antes de que se publicara de forma oficial la encuesta del CIS. Lo ha revelado él, además, sin querer. Lo ha revelado en un mensaje que ha mandado por error a un chat público en Telegram. Lo ha borrado inmediatamente a los tres minutos, pero es que su candidato en Castilla y León, Pablo Fernández, ha llegado a valorar públicamente ese resultado hora y media antes de que se publicara la encuesta. La rueda de prensa ha sido a las once y media y los datos oficialmente se han publicado a la una. Uno de los objetivos es tener el grupo parlamentario propio y, bueno, la encuesta del CIS va en esa línea. Yo creo que estaríamos en disposición de ser determinantes para lograr ese cambio de gobierno. El PP está pidiendo ya la dimisión del presidente del CIS, José Félix Tezano, por el hecho de que Unidas Podemos conociera antes los datos, antes de que se hicieran públicos. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, dimisión inmediata de Tezano. Si no dimite, el PP asegura que pedirá una comisión de investigación, además de otras iniciativas parlamentarias. El CIS ya no era creíble, pero que Iglesias disponga de sus datos con antelación es simplemente intolerable, decía el vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos. Reclamamos la dimisión inmediata del señor Tezano. Es inaceptable lo que el señor Tezano se está haciendo con el dinero de todos los españoles. Por todo ello, queremos dejar claro, Pedro Sánchez también ha devaluado el prestigio del CIS, una institución a la que lamentablemente ya nadie cree. Ciudadanos también solicitaba la dimisión de Tezanos. El portavoz adjunto del partido en el Congreso, Edmundo Bal, escribía en Twitter que, a su juicio, este manejo de información es corrupción. El futuro que se le ha despejado hoy a Pablo Iglesias es el judicial por el caso Dina, el juez que investiga el robo del teléfono de una antigua asesora de Iglesias. El juez tiene ya sobre su mesa un informe de la policía que dice que no pueden determinar quién destrozó la tarjeta SIM del móvil. Y todo apunta a que este informe de la policía aboca la causa al archivo. Miguel Ángel Campos. Era el informe considerado innecesario por Podemos que no ha aportado novedad alguna. Los especialistas de la policía científica solo han podido certificar que la tarjeta está destruida. No han recuperado dato alguno ni discernir quién la dañó. El juez García Castellón debe decidir ahora si archiva el caso o continúa con las investigaciones. Podría incluso inhibirse en un juzgado ordinario por un delito menor de daños informáticos. En principio, el horizonte penal para el exvicepresidente Iglesias queda despejado, sobre todo teniendo en cuenta que la principal afectada, Dina Busselham, ya ha avanzado que exonerará de toda responsabilidad a su exjefe cuando sea citada a declarar. Tanto el Supremo como la sala de lo penal de la audiencia, así como la fiscalía, pidieron al juez que ordenase la comparecencia de Busselham. El juez ya no tiene excusas para postergarla. De la pandemia, la incidencia sigue a la baja. Hoy estamos en 3.194 casos por cada 100.000 habitantes. Son 72 puntos menos que ayer y es el tercer día consecutivo que este indicador baja. Se han notificado más de 133.000 contagios y, sobre todo, 215 muertos, notificados en 24 horas. Le acaban de preguntar a la ministra de Sanidad si aquellas personas aspirantes al MIR que estén contagiados este sábado y no puedan ir a examinarse, si podrían hacer el MIR otro día. Están contagiados. Responde que no. Mariela Laurido, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Sí, hay preocupación entre los casi 30.000 aspirantes por si dan positivo o ya están en cuarentena. Evidentemente no se pueden presentar a los exámenes si tienen COVID. Sindicatos como la accesible habían pedido a la ministra de Arias una alternativa para los contagiados, como por ejemplo aplazarles los exámenes. Pero no, no hay plan B. La única manera de garantizar la equidad en todo el sistema es que sea una prueba única, como ha venido siendo siempre a lo largo de toda la historia de las pruebas de la formación sanitaria especializada. Y lo que quiero y les deseo es mucha suerte a todos los aspirantes. Le estamos esperando en el Sistema Nacional de Salud y esperemos que salgan buenos exámenes y que puedan quedar cubiertas como está siendo así todas y cada una de las plazas. Las pruebas son el sábado. En toda España es una convocatoria para cubrir más de 10.000 plazas de MIR y también de formación sanitaria especializada. Estamos hablando de medicina, enfermería, biología, farmacia, psicología, química y física. Pero como decimos, no se aplazarán en ningún caso. Gracias Mariola. El marido y asesino de Sara Pina, la mujer asesinada en Tudela a principios de este mes, ha confesado hoy ante la jueza que instruía el caso que la apuñaló mientras dormía. Isabel. La jueza sí lo ha mandado a prisión provisional sin fianza porque además hay riesgo de fuga. Él ya huyó de España tras matar a su mujer de 38 años. Ella fue la primera víctima de violencia machista este 2022. La segunda la conocimos justo ayer, una mujer de 50 años asesinada por su marido que después se suicidó en la provincia de Granada. En Barcelona un juez está investigando a una empresa que se dedica a reclamar deudas para Endesa. La está investigando por coaccionar supuestamente a una mujer para que pagara. Una de sus trabajadoras se hizo pasar por funcionaria de un juzgado para amenazar a clientes que tenían facturas sin pagar. Amenazas como estas que grabó una de las víctimas de esas coacciones. Buenos días, le llamo de notificaciones judiciales y de embargos de aquí del juzgado. Sí. Tengo dos órdenes judiciales para notificar. Le informo, le explico el motivo. Le daré un teléfono para que se lo dé al abogado. Le adelanto que tiene un grave problema judicial. Procedo, ¿de acuerdo? ¿Cómo? La telefonista, los directivos y la empresa, que se llama DPS Consulting y sigue trabajando para Endesa, están a un paso del banquillo. Radio Barcelona, Orión Soler. Y Holanda debía 2.300 euros a Endesa. Es una mujer con certificado de vulnerabilidad que recibió estas amenazas. Las cuentas donde usted aparezca serán bloqueadas. Si está trabajando, contactamos con la empresa para bloquear la nómina. Además, esta telefonista se recreó en su mentira. De Endesa. No, Endesa no. Nosotros somos funcionarios del Estado. El caso está en los tribunales y la telefonista dijo al juez que no actuó de forma espontánea, sino que tenía un guión que le mandaron sus jefes para mentir y suplantar la identidad de una funcionaria. Endesa sigue trabajando con esta empresa, DPS Consulting, pero asegura que en su momento depuraron responsabilidades para asegurarse que algo así no volvería a ocurrir. La fase de instrucción ha terminado y ahora está por ver si habrá juicio oral. El PSOE sigue sin aclarar a esta hora qué va a hacer, si va a apoyar o no la petición que han registrado Unidas Podemos, Esquerra y Bildu para que el Congreso investigue los casos de pederastia en el seno de la Iglesia, para que se cree una comisión de investigación. El PP ya ha dicho que no va a apoyar, que se cree esa comisión, que los grupos impulsan para acabar con la impunidad. Eso han dicho a la hora de presentar esta iniciativa que ahora depende de lo que diga el Partido Socialista, de cómo se termine posicionando. Guillermo Lerma. Sí, la iniciativa tiene que pasar ahora al filtro de la mesa y además ser aprobada por la mayoría del Pleno. Por eso los socios firmantes de la comisión como Esquerra y Bildu piden al PSOE que se sume y no impida su tramitación. Isabel Pozueta, Pilar Valluguera. Que se atreva y que lleve adelante esta tramitación. Porque si no apuntaría a esa cohabitación de instituciones políticas en el no querer saber la verdad de lo que ha sucedido. Por ahora el grupo socialista no se pronuncia. Están estudiando, dicen, una iniciativa que sí firma el ala morada del gobierno. Quieren conocer la verdad, reparar a las víctimas y evitar que las agresiones a menores en el seno de la Iglesia se vuelvan a repetir. Jaume Asens, presidente del Grupo Confederal de Unidas Podemos. Se trata de decidir si están al lado del Papa y las víctimas o si están al lado de la cúpula eclesiástica que está ocultando las investigaciones. Los proponentes piden que España siga el ejemplo de otros países en estos casos, algo a lo que ya se opone el PP. Dice su portavoz, Cuca Gamarra, que si ha habido abusos en la Iglesia es a la justicia a quien corresponde investigar. Y precisamente sobre la Iglesia. Es el Papa Francisco que hoy ha pedido a los padres de niños homosexuales que no los condenen, que no tengan actitud condenatoria hacia ellos, sino que los acompañen y los apoyen. Lo ha dicho en una catequesis. No es la primera vez que se pronuncia en este sentido. Hace unos años, en 2018, ya dijo que ignorar a un hijo homosexual es una falta de paternidad. Si tienen un momento, echen un vistazo a cadenaser.com, porque ahí tienen la foto de un objeto extrañísimo que un grupo de investigadores ha encontrado en el espacio. Es un objeto desconocido hasta ahora, que está a unos 4.000 años luz de la Tierra y que todo apunta que es una estrella de neutrones. Y es impresionante verla. Javier Gregori, buenas tardes. Buenas tardes. Este nuevo objeto astronómico es muy raro, porque es capaz de liberar una explosión gigante de energía tres veces por hora. Y no se parece a nada que los astrónomos hayan visto hasta ahora en el Universo. Por ejemplo, se enciende y se apaga. Es algo más pequeño que nuestro Sol y está situado a unos 4.000 años luz de la Tierra. Por ahora los astrónomos creen que se trata de un tipo de estrella de neutrones nunca vista. Hasta ahora se llama magnetar de periodo ultralargo. Las estrellas de neutrones son estrellas muertas, pero muy densas. Por ejemplo, solo una cucharadita de su material pesa 4.000 millones de toneladas. Y de este modo genera una de las fuentes de señales de radio más brillantes vistas hasta ahora en el cielo nocturno. Y de un objeto espacial recién descubierto en el cielo nocturno a uno que está totalmente fuera de control. Es un cohete que lanzó al espacio en su día Elon Musk, el dueño de Tesla, que lleva desde hace siete años dando vueltas de forma descontrolada entre la Tierra y la Luna. Y los científicos que han estado estudiando sus movimientos calculan ahora que va a estrellarse contra la Luna en marzo, Isabel. Y cuando lo haga así será la primera vez que un objeto humano impacte sin querer contra la Luna. El cohete lo lanzó al espacio la empresa de Musk, Spice X, en 2015 y lo usaron para poner en órbita un satélite de Estados Unidos que desde entonces vigila el clima de la Tierra. El problema es que ese cohete no tenía combustible suficiente para volver a nuestro planeta, donde se habría desintegrado nada más cruzar la atmósfera. Así que se ha quedado ahí atrapado, dando vueltas en el espacio, hasta ese 4 de marzo, cuando un especialista en control de objetos espaciales ha calculado que chocará contra la Luna a 9.300 kilómetros por hora. Es una predicción que además han confirmado expertos independientes. Y a esta hora, la mirada de Xavi Vidal Folk. Pablo Casado ha hecho hoy lo que hacen los líderes de la oposición, si quieren ser tomados en cuenta, los serios, los responsables, los que tienen sentido de Estado y conciencia y seguridad de que son aspirantes sólidos a ocupar algún día la poltrona del poder. Al llamar al presidente del gobierno y darle su apoyo en la actuación española ante el conflicto de Ucrania, el jefe del PP ha sentado el primer precedente importante de este tipo de conducta institucional, en temas, claro está, trascendentales. Hasta ahora, las excepciones a su estrategia de acoso y derribo sin cuartel pasaron muy desapercibidas, si es que existieron. El reconocimiento a Casado se ampliará si sigue adelante con este enfoque, desechando la tentación de incurrir en la propaganda o en la de aprovechar el asunto para agrandar las divergencias en el seno del gobierno. En todo caso, se ha adelantado a lo que tendría que haber hecho el propio Pedro Sánchez, llamar él mismo al jefe de la oposición. Sus contestaciones corteses no suplen ese fallo. Gracias. 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 Gracias.